Televidentes de CNC Bayudupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy lunes 6 de diciembre. Y saludamos a nuestros televidentes del municipio de Pueblo Bello, que nos ven a través de la frecuencia 2 de cable nevado. ¡Que viva el Instituto Cardio! El Instituto Cardiovascular del Cesar fue escogido como ganador en la categoría Empresario del Año de los Premios al Reconocimiento Empresarial Julio Villazón Vaqueiro. Simplemente somos el timón de este barco, que son todos los trabajadores, y es para entregárselos a ellos porque esto simplemente nos está diciendo la labor que se está realizando en nuestra institución. El Instituto nace en el 2005, en abril del 2005. Ya nosotros hoy estamos con 16 años de funcionamiento en la ciudad. Inicialmente comenzamos dentro de otra IPS con total autonomía y poco a poco hemos ido creciendo. Ya en el 2014 ya pasamos a nuestra sede, que es donde estamos ahorita, y en el 2018 crecimos en un piso más, en el 2019 pudimos hacer el servicio de la urgencia con otro piso más. Y en estos momentos estamos trabajando en tres pisos más para terminar la torre número uno de la institución. Una nueva estrategia para la atención de los usuarios del CISBEN en Valledupar fue implementada. ¿En qué consiste? Acá les contamos. Tomamos la decisión de sacar un pico y cédula para así evitar las aglomeraciones y poder atender a las personas por el número que les corresponde, el número final. Además de esto, vamos a abrir la atención los días sábados, donde se va a atender prioritariamente a los adultos mayores, y vamos a atender a las mujeres embarazadas y con niños en brazos. Luego de que un motociclista perdiera la vida en la Loma de Calenturas mientras transitaba por una vía en mal estado, los habitantes de este sector decidieron arreglarla por sus propios medios, ya que, según ellos, la administración municipal no hizo lo pertinente. Entonces nosotros hoy sacamos de nuestro bolsillo con nuestra mano de obra y vamos a hacer este arreglo acá, pronto a minimizarlo, porque no va a quedar como debería quedar. A la cárcel La Picota de Bogotá fueron enviados los guardianes del INPEC de la Tramacúa, sindicados de cometer actos de corrupción con fines extorsivos al interior de la penitenciaría. Los funcionarios son señalados de ingresar por gruesas sumas de dinero, elementos como whisky, celulares y droga, a presos de alta peligrosidad. Luego de que la llamada Ley de Borrón y Cuenta Nueva fuera sancionada, Data Crédito eliminó a más de 2 millones de usuarios morosos, entre ellos el cantante de música ballena Taponcho Zuleta. Así lo divulgó el artista a través de un video de redes sociales que se viralizó. Este borrón y cuenta nueva de Ballín es tan bueno, tan beneficioso, que Emiliano me sacó a mí de data crédito. En el parque del barrio Garupal de Valledupar se realizó la última y quinta versión del mercado campesino, en el que se recaudaron más de 51 millones de pesos. Estos mercados campesinos son la solución de los barrios, porque la gente tiene productos frescos, además se colabora con la gente del campo. Hasta esta vivienda, ubicada en el barrio El Oasis de Valledupar, ingresó Dubán Felipe López Jiménez, quien venía huyendo de sujetos que lo perseguían. Lo alcanzaron y le dispararon en repetidas ocasiones, aunque fue trasladado hasta un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas. En delicado estado de salud, permanece en una clínica de la capital del Cesar un presunto ladrón, que recibió una fuerte golpiza a manos de la comunidad del barrio Villamiria, cuando supuestamente atracaba a un ciudadano en el mencionado sector. El vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santo Templo, en la Loma de Calentura, a jurisdicción del paso Cesar, Diosmedy González, fue asesinado a bala por delincuentes al interior de su vivienda. Los agresores despojaron a la víctima de sus pertenencias y huyeron del lugar sin dejar rastro de su paradero. La promesa de un padre militar a su hija de prender las velitas juntos para este diciembre no será cumplida, y todo por esta razón. Mi hijo pidió que lo sacaran antes del 8 porque él tiene una niña de 6 años y él prometió a esa niña que iba a prender las velitas con ella, y esta es la fecha que no sabe cuándo va a salir. Y ahora supuestamente le dieron una espera y que para el 10 de diciembre a ver si lo podían sacar siquiera a vacaciones y ya no quiere estar ahí, ya él quiere salir. El equipo masculino de Rugby 7 Cesar obtuvo una medalla de bronce durante un campeonato nacional realizado en Barranquilla.